Música Estamos en Plaza Mayor de Huamanga Música Minas, sí, agro, no Música 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 한데 minano agrox y mi hablando agrox y y Luchamos por la contaminación del río, contaminación del agro, la fauna. Luchamos por la contaminación del río, contaminación del río. Luchamos por la contaminación del río, contaminación del río. Luchamos por la contaminación del río, contaminación del río. Luchamos por la contaminación del río, contaminación del río. Gracias. 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 Andro. Si. Lina. No. Valle de Sondondo, Lucan Aspucio, presente. Presente. Lucan Aspucio, presente. Guaicahuacho, presente. Guaicahuacho, presente. Presente. ¡Vamos!